El Instituto Catalán de Oncología es un centro público de excelencia en cáncer. Se ocupa de la enfermedad de manera integral, ya que reúne dentro de la misma organización la asistencia, la investigación, la formación especializada y la prevención. También promueve la innovación y la transparencia en ámbitos como la gestión y la política de personal y del medicamento. Asimismo destaca en la adopción de iniciativas de responsabilidad social corporativa. El ICO es una empresa pública creada en 1995 por el Departamento de Salud, que comenzó a funcionar un año más tarde en las instalaciones del Hospital Durán y Reinalds de Hospitaleta de Llobregat. Siete años después, en 2002, se inaugura el ICO Girona, en el Hospital Ducto Josep Tureta, y el año siguiente el ICO Badalona, en el Hospital Universitario Germán Strías de Puyol. En 2014 se pone en marcha el ICO Campo de Tarragona y Tierras del Ebro, en el Hospital Juan XXIII de Tarragona y en el Virgen de la Cinta de Turtosa. Además, trabaja conjuntamente con una veintena de otros hospitales. El objetivo de este trabajo en red es llevar el especialista allí donde se encuentra el paciente y garantizar la equidad en la prestación sanitaria. Con más de mil trabajadores, el ICO es el centro de referencia para cerca del 50% de la población adulta de Cataluña. Cada día se ven 40 casos nuevos de cáncer y se hacen cerca de 900 visitas de consultas externas, 350 tratamientos de quimioterapia y 470 de radioterapia. El ICO dispone de un modelo único, basado en las unidades funcionales de atención oncológica. Aquí, los especialistas comparten espacio, pueden visitar el paciente de manera simultánea y consensuar las decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento. Esta organización mejora la atención y el confort para el paciente. Entre otros, el ICO es referente en braquiterapia, consejo genético y cuidados paliativos. También lo es en investigación, tanto epidemiológica y traslacional, como clínica. Cada año se publican más de 300 artículos científicos en revistas especializadas. En cuanto a ensayos clínicos, hay unos 350 en activo con cerca de 1.000 pacientes reclutados. También tiene una sólida trayectoria en formación especializada, con másters y posgrados de referencia internacional. Asimismo, dispone de la plataforma online e-oncología, que ofrece unos 60 cursos virtuales. Finalmente, el ICO promueve la prevención del cáncer, con iniciativas de sensibilización de la población y desarrollo de los programas de detección precoz de cáncer de mama, colon y cuello de útero. Desde su creación, el ICO ha apostado por la innovación y la excelencia, pero pensando siempre como paciente, ofreciendo una atención de calidad, pero con la máxima calidez.